Ya está a la venta el vídeo de la gala de los tres tenores Mis fantasías Nuestras fantasías Joder Son para mí Y para mí Que somos tres Madonna Son para mí Otra vez Y hay que repartir Son para mí todo ese mundo de ilusiones Increíble Que yo jamás repartir Momentos mágicos Desde luego Qué egoístas son los hombres por esto A mí no me han querido meter En el negocio Claro Pero como ya había un catalán No